¿Qué es el pasaporte de Kosovo? La legislación de extranjería como título para la entrada y la salida en España. Bien, es una cuestión que dentro del ámbito interno se está haciendo una lectura bastante magnificada en cuanto que los separatistas están viendo en este reconocimiento del pasaporte Kosovo como un acto reconocedor de la eficacia de declaraciones unilaterales de independencia y como un precedente que les sería útil a ellos en una futura declaración unilateral de independencia. Por parte de los partidos de la oposición al gobierno español se está también haciendo esa misma interpretación que como seguidamente veremos es equivocada por todas las partes y hacer ver como que este reconocimiento del pasaporte Kosovo es una cesión más a las peticiones de sus socios separatistas. Una muestra más de debilidad y de venta de la nación española a los separatistas. Todos ellos se equivocan. Todos ellos se están dando demasiada importancia. Se trata de una cuestión que en realidad tiene mucha más trascendencia en el ámbito internacional que en la lucha interna o en las cuestiones internas españolas, no por ello menos graves como son la cuestión de la integridad nacional. Y es que tradicionalmente y de manera inadecuada se ha estado viendo una asimilación con el caso Kosovar como el español como un clavo ardiendo de por los separatistas catalanes para hacer ver esa supuesta declaración unilateral de independencia como algo válido o como un reflejo de un supuesto derecho internacional, un reconocimiento del derecho a la autodeterminación en el ámbito internacional análogo que se pudiera aplicar en Cataluña. Nada más lejos de la realidad. Yo he cogido para analizar esta cuestión la noticia que al respecto salía en el mundo en el día 8, el 8 de enero, y en el que habla de esta cuestión. Bien, en primer lugar hay que señalar que España reconoce el pasaporte de Kosovo pero no reconoce la soberanía. Concretamente hay varios países de la Unión Europea como son Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía que tampoco han reconocido la soberanía de Kosovo y España también se ha encargado de señalar que no cambia la postura del no reconocimiento de la soberanía de Kosovo. En fin, debe, sin embargo, lo que creo que estamos es en otro nuevo caso de cosmopoletismo de los separatistas catalanes que entienden que su causa es tan importante como para que la Unión Europea o los Estados Unidos, que son los que han estado empujando y principalmente interesando que este reconocimiento por la Unión Europea y por los países que forman parte de ella del asunto Kosovar, del pasaporte Kosovar, lo están viendo como una proyección de una importancia que realmente no tienen y de la que carecen para potencias como los propios Estados Unidos. La cuestión es mucho más trascendente y debe verse en el ámbito de la clave internacional en el conflicto que mantienen, por ejemplo, los Estados Unidos con China o con Rusia que son países que no reconocen efectivamente la independencia de Kosovo. Esa es la clave en la que debe interpretarse y no en la de la hormiga que se cree gigante que es el separatismo catalán. No obstante, y desde el punto de vista netamente jurídico, lo que tenemos que dejar claro también es la torpeza de las autoridades españolas y de los partidos de la oposición española al asumir que esa dialéctica de que el asunto de Kosovo puede trasladarse de alguna manera al caso español, a la situación española. Nada más lejos de la realidad. Cataluña no es Kosovo. Debemos remontarnos a julio de 2010 cuando se emitió un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que venía a suponer el visto bueno de Naciones Unidas sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Ello fue tomado ya en aquel momento y ahora se mantiene y se traduce en lo que acabamos de ver como un auténtico clavo ardiendo donde agarrarse por los nacionalismos periféricos españoles y muy particularmente por el catalán. Sin embargo, y como estaba antes anunciando y vamos a entrar ya en materia jurídica, tal invocación, tal símil no existe, carece del mínimo respaldo jurídico, no sólo por la falta de analogía de los supuestos derechos, sino por la forma en que se produce la decisión de la Corte Internacional de Justicia y el contenido material de la misma. En primer lugar, hay que dejar claro que el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de 2010 no es una sentencia, como se oye decir a los políticos catalanes e incluso leo habitualmente en la prensa, sino que se trata de un dictamen. Por tanto, no tiene valor vinculante, obligatorio, ni siquiera jurisprudencial. Eso para empezar. Pero es que el segundo término, también hay que decir que dicho dictamen no se manifiesta sobre un reconocimiento internacional de la existencia de Kosovo como Estado, sino que tan sólo analiza si la declaración unilateral de su independencia violó o no el contenido de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU que regulaba el régimen administrativo transitorio de los Balcanes tras la guerra, la cruel guerra allí sucedida. Llegando, en ese caso, se llegó a la conclusión de que tal declaración unilateral de independencia de Kosovo no contraviene esa resolución 1244 sobre el régimen transitorio ni el derecho internacional. Nada más, nada menos también, pero nada más. Por tanto, no se juzga ni se reconoce el derecho de secesión en el ámbito internacional ni el ejercicio de, por otro lado, imposible derecho de autodeterminación unilateral conforme a su configuración jurídica pacíficamente declarada por esa misma Corte Internacional Judicial. Así establecida la cuestión en sus justos términos por la Corte Internacional, dictaminó que la declaración unilateral de la independencia kosovar no contravenía el derecho internacional en lo referido a esa resolución 1244 partiendo para ello de una situación muy diferente a la española como es la previa destrucción de facto de Yugoslavia como Estado y configurando a las partes en conflicto como entidades de derecho internacional herederas de la descomposición de aquel Estado ya fenecido sólo unidas por un régimen transitorio expresamente determinado por la legislación internacional que no prohibía expresamente su finalización por la declaración de independencia de las partes. Es decir, parte, o lo que hace la Corte Internacional es señalar que Yugoslavia ya no existía, que quedaban restos de países que no eran considerados ni siquiera como Estados sino entidades herederas de esa situación en descomposición y que ellos, la ONU, establecía un régimen transitorio pero que no prohibía, como decíamos, ni prohibía ni aceptaba esas posibles declaraciones unilaterales de independencia. Es decir, partía de la descomposición de una situación de hecho de descomposición de un Estado previo como era Yugoslavia. Eso no es asimilable en absoluto a la situación española. El supuesto de hecho, por tanto, lejos de servir al argumentario de los defensores del derecho de autodeterminación y a las declaraciones unilaterales de independencia, más allá, naturalmente, de lo que refería ya la ONU tradicionalmente, como es el proceso descolonizador y la denominada secesión remediadora ante el atropello de derechos humanos en situaciones de tortura, privación de derecho de sufragio por pertenencia a una religión o etnia concreta, por ejemplo, venía a subrayar o subraya la debilidad de los postulados de orden jurídico de los nacionalismos catalanes y vascos en España, concretamente y particularmente ahora de los catalanes. Efectivamente, este dictamen de la Corte Internacional vino a ratificar la unilateralidad de la Declaración de Independencia de Kosovo al margen del derecho de autodeterminación como lo que es una actuación realmente de hecho o de fuerza. Es una situación de fuerza, no de derecho. A la par, partía de la base de la inexistencia de Yugoslavia en la época de, podíamos llamar, protectorado ONU, tratándose de la finalización de un periodo transitorio sobre los restos de aquel estado. Ello demuestra dos cosas. Por un lugar, lo equivocado que están los separatistas catalanes intentando asimilar su situación a la de Kosovo cuando son situaciones totalmente diferentes, también, pero por otro lado, demuestra que el rechazo tradicional de la diplomacia española a tal declaración unilateral que nuevamente ahora acepta en parte sólo con el tema de los pasaportes pero que se encarga mucho de subrayar que no reconoce su soberanía de Kosovo, se sustenta en una ideofía diplomática que manifiesta un desconocimiento palmario de los conceptos más básicos del derecho internacional precisos para desmontar racional y jurídicamente cualquier tipo de analogía por otro lado imposible a ello se suman naturalmente otras cuestiones de fondo de mucho más calado y de orden político interno como es la deficiente solución constitucional puertas adentro para resolver el problema territorial en España con el nefasto estado de autonomías o por ejemplo digamos la importancia falsa que se están dando los separatistas catalanes con este tipo de cuestiones cuando en realidad obedecen a cuestiones que deben leerse en clave internacional como en el dominio de hegemones internacionales como son por un lado los Estados Unidos y por otro lado Rusia o China por eso creo que era conveniente realizar este análisis que sé que es un análisis algo farragoso algo técnico pero que nos pone de manifiesto muy claramente la realidad misma de la falta de sustento jurídico del derecho de autodeterminación en los términos que están siendo interpretados en España por los separatistas hablando de derecho de autodeterminación cuando en realidad quieren decir derecho de separación algo que no se encuentra reflejado en el derecho internacional ¡Suscríbete al canal!